Santiago, tierra de paz y abundancia, un pueblo frutícola del cantón. El dulce huerto de Loja, Santiago, te invita al Festival de la Fruta Reina en honor al Señor de la Divina Misericordia. Disfruta con nosotros de fiestas populares, la producción frutal de las parroquias noroccidentales, sus paisajes, comida y un contacto directo con la naturaleza. Te esperamos en la Plaza Central de Santiago, este domingo 3 de abril desde las 9 de la mañana. En el primer Festival de la Fruta Reina.